Escuché la historia del Digibyce y no he podido evitar reírme mucho y tienes un regalo a un Twitter por ello. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? A ver... Me da mi cuarto a jugar con el Digibyce limpio, chiquito. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Oye, últimamente cada... o sea, dibujo que me haces, foto de perfil que me pongo, te lo prometo. Dios mío de mi vida. Quiero esto de foto de perfil, pero rollo, pero muy urgentemente. No sé dónde me lo voy a poner, pero va a ser mi foto de perfil de algún lado. En Discord ya me he puesto la del bigote. En Discord ya me he puesto la del bigote, la del bigote malvado, la del bigote maquiavélico. ¡Ay, no! ¿Dónde? Igual en WhatsApp. Igual en WhatsApp es un momento así increíble, es increíble. Ahí lo tienen, sé un link que lo pongo en pantalla. ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Me voy al cuarto a jugar con el Digibyce limpio, chiquito! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Perdidísimo! ¡No! Dios mío. Qué severo retraso mental tengo, eh. Es que no puedo más con mi vida, tío. No puedo más con mi vida, te lo juro. No puedo más con mi vida. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Las traumitas. Las traumitas y el tremendísimo autismo. Es impresionante. Está muy guachi. ¿Por qué? Siempre digo que Drauz y yo somos como... Ella es los dos lobos que se están morreando. Y uno tiene TDHD y otro tiene el autismo, el TEA. Están rollo como morreándose. Siempre digo que somos nosotros. Y el fin de semana pasado quedamos con Inés, con Nessie. Una amiga mía que nos conocimos en Corea cuando yo estaba en Corea estudiando. Y estuvimos rollo ahí dándonos un garbeo, mirando cosas. Me enseñó el tremendo Solving. Que siempre, siempre, siempre estaré agradecido porque qué rico está ese postre. Y fue rollo como súper, súper nice. Luego después ella se volvió a Islandia. Yo me volví a España. Pero seguimos rollo mandándonos mensajes. Hablando de cositas. Luego después pasamos una etapa en la que ella se fue a Japón. A estudiar japonés porque estaba haciendo no sé si filosofía japonesa. Estudios japonés o algo así. No sé cómo irá la cosa en Islandia. Y estuvo rollo ahí un año. Me estaba mandando fotitos y diciendo cosas que estaba rollo como nice. Y luego después ya ha vuelto a Islandia. Y al volver a Islandia ya al fin volvemos otra vez a estar en un uso horario parecido. Y por tanto pues podemos hablar. Y como ella ya estaba rollo estudiando Japón en plan en serio. Le pedí que me diese una serie de libros. Que me diese aplicaciones. Que me dijese cosas que le habían funcionado a ella. Porque yo de normal como que sé muy bien cómo estudiar mis idiomas. Creo que lo aprendo bastante rápido. No es cuestión de inteligencia. O de ay es que se me dan súper bien los idiomas. Es cuestión de que necesitas rollo. O sea cuando estás hablando de idiomas necesitas sí o también. Primero space repetition. Necesitas una lista de las palabras más usadas. Y necesitas poder utilizar ese idioma. Hacer output ¿no? Porque una cosa es entender un idioma. Y otra cosa es poder usarlo. Y poder usarlo con soltura. Y más o menos una vez tienes como una base. Que hayas utilizado para el inglés. Para el coreano. Para lo que sea. Ya es como muy fácil. Es ir con esa base un poco hasta que te mueras. O sea que no hay problema. Pero claro. Chino. Japonés. Todo eso son cosas completamente diferentes. Porque en ese caso tienes kanji. Y el kanji es una. Pero vamos. O sea. Rollo así. Como el moai. Es impresionante. Entonces le dije. ¿Sabes aplicaciones guapas? Para poder aprenderlo. Y me dijo. Pues esta es la aplicación. Si eres rollo full normie. Y quieres escribir. Me gusta el sushi. Y esta es la aplicación. Que dicen que si te metes. Pues llegará a un punto en el que leerás novelas. Y todo estará súper mega bien. Y toda esta clase de historias. ¿Cuál es el problema? Que la segunda aplicación. Y no. No me pidan el nombre de las aplicaciones. Porque hay que ser consciente de la influencia que tiene uno. Y esto no es cuestión de no me están pagando. Esto es cuestión de que si digo algo. Y digo que a mí me puede estar funcionando bien. La gente va a decir. Ay. Lince dice que está bien. Así que significa que es la mejor aplicación del mundo. Y realmente no creo que sea así. Y estoy tardando en verle redito. Vamos a decir. Entonces pues bueno. Por ahora estoy de chill. Y si alguien quiere mi recomendación para aprenderle un poco al coreano. Aprenderle un poco al inglés. O aprenderle un poco al japonés. Mi recomendación siempre será lingodier. Que en lugar de ser duolingo. Que es como un pollo. Es como un parrot. Un lorito. En lugar de esto es un ciervo. Entonces lingo. Como lingo. Y deer. Que es rollo. De-er. D-E-R. D-E-E-R. Es la. Es el. O sea. Tiene ahí rollo como. Para aprender vocabulario. Tiene un poquito de gramática. Tiene tal. Está. Está rollo como increíble. Pero a mí no me vale. A mí no me vale duolingo. No me vale duolingo. Porque es muy lento. Porque avanzas muy poco. O sea. Yo no quiero clases. Yo quiero sentarme. Y trabajar. Y buscarme un colega japonés que hable. Y hablar con él. Y cometer errores. Y que me diga esto no es así. Y ver rollo contenido en el idioma. O sea. Yo soy más de la escuela de Stephen Caznan. Entonces yo soy más de absorber idiomas. No de aprenderlos. Entonces a mí. Algo rollo como. Una clase de gramática. No me funciona. No me vale. Entonces ahí ya. Pues bueno. Pues es como que. Como sé que ella también es compatible. Con este tipo de cosas. Pues de normal. Le pido ayuda para ver lo que ha. Lo que le ha estado sirviendo. Y ella pues me lo pide a mí con el coreano. Bueno en caso de. Porque dejó de estudiar coreano. Para pasarle full al japo. Pero quiero volver a coreano en algún momento. Para ella también es complicado. Porque también está aprendiendo islandés. Entonces pues bueno. Se juntan muchas cosas. Y la movida está en que nos metimos rollo como dentro de una página de kanjis. Que te dan mucho vocabulario. Y como que vas aprendiendo en plan. Como si fuesen los. El. 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 El examen que tienes que hacer. Para. Demostrar que sabes japonés. Y whatever. O sea. Está lleno de formas. Gramaticales que no usa nadie. Tienes que aprenderle lecturas. Que si las dices. Estás hablando mal. Porque nadie las entiende como eso. Es un poco como. Es un poco. No vale pana. Sinceramente no vale. No vale pana. Entonces. Pero bueno. Pero te lo piden rollos. Y que vas a trabajar en empresas. y cosillas de estas porque ya saben cómo son los japos un poquito cuadriculados, pero pues la aplicación que estamos usando como que utiliza la prioridad de kanjis de ese test y que insisto, no es la que debería darse, pero es la que es y estoy como aprendiendo directamente con eso, es impresionante es impresionante porque no les sabría escribir ahora mismo, se lo sé decir, se lo sé conjugar porque he dado un poquito de gramática, pero no les sabría decir ahora mismo voy a clase en bicicleta no les sabría decir ahora mismo me gusta comer sushi, bueno a ver o sea, les sé decir no sé si escribir, no sé los kanjis para decir me gusta comer sushi no les sé decir, por ejemplo cuánto cuesta esto porque el kanji de cuánto cuesta esto el kanji es increíble, es terrorífico es el mismo que avión que utiliza como máquina con oro radical es muy 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 diferente o sea, lo sé leer pero no se sabría escribir no les sé escribir el kanji ahora mismo de mi amigo se llama insertar nombre no les sé escribir esos kanjis pero ¿saben qué kanjis les sé escribir? desvivir desvivirse solamente para cuando están hablando de alguien que lo ha hecho en las noticias es decir no es el kanji de la forma que utiliza la gente para hablarlo es como una forma eufemística muy samurai que lo dicen cuando están en las noticias les sé decir por ejemplo el de diplomacia les sé decir el de funcionario público les sé decir el de obra privada y diferenciarlo con obra pública les sé decir el de unas pocas enfermedades que tengan que ver con la piel dermatitis unas pocas de esas unas pocas de esas les sé decir por ejemplo un kanji que tiene que ver con originalmente como eran las cosas originalmente en un periódico histórico determinado que obviamente se utiliza rollo en libros de texto de historia y cosillas de estas pero que ya no es que ya no se usa que ya nadie va a usar les sé decir autor les sé decir arquitecto les sé decir antropólogo les sé decir psicólogo o sea sé rollo como una cantidad absurda pero absurda de kanji ya cientos de ellos ya no sé cuántos pero vamos yo estimo que unos 200 300 kanjis aproximadamente y luego llego ya a más de mil de ellos cuando estamos hablando de combinaciones cuando estamos hablando ya de combinaciones de unos y otros ¿no? impresionante y todavía llega Rose y me dice lee esto y me pone yo que sé una bolsa de patatas fritas y le digo no lo sé leer y a lo mejor la bolsa de patatas fritas dice que rico el boniato delicioso y yo ¿por qué no sé leer esto tío? bueno pues porque estoy aprendiendo kanji al revés estoy aprendiendo kanji es como wow el sistema le tienes que tener fe o sea tienes que tenerle fe porque como no le tengas fe la verdad es que estás es imposible o sea es el japonés más inútil que me he encontrado yo en mi vida es una aplicación carísima entonces por eso pues no la voy a tiene membresía es muy cara entonces no la voy a recomendar porque no no quiero ni decirlo en voz alta porque decirlo en voz alta va a significar que gente pague muchísimo por un producto que no necesita pero estoy rollo como es muy absurdo porque es tremendamente absurdo lo que te enseñan y lo que tienes que estar repitiendo entonces ahora mismo es como mi compañera en el sentido de decir yo soy un nivel 10 ella es un nivel 20 entonces es mi compañera de decir ¡buah! me han enseñado este de no sé qué y rollo como pegar un kanji y reírnos un poco del kanji reírnos un poco del kanji que nos que nos que nos que nos enseñe nos enseñó el de cuidado nos enseñaron el kanji de ironía y el de sarcasmo que en japonés se dicen igual ¿cómo vas a decir igual ironía y sarcasmo si son dos cosas diferentes? la descripción es como los japoneses realmente no entienden la ironía o el sarcasmo entonces pues bueno utilizan esto como para referirse a eso que se hace que no entiendes uno y no tienes otro es impresionante entonces pues bueno pues básicamente cada x vamos a ir rollo hablando y copiamos y pegamos y nos quejamos un poco de lo que de lo que viene y es increíble es como vino rollo a España iba a ir a su pueblo iba a estar con su familia y tenía que pasar por Madrid y a la que pasaba por Madrid es como oye va a venir mi padre a recogerme quizá si queremos quedar y me queréis enseñar la casa el momento es ahora el momento es right now y dije yo ok pues venga pues vamos a pues vamos a hacerlo why not vamos a meterlo y básicamente pues se cogió un bus que la pobre estuvo rollo mareada una hora hasta que llegó al pueblo luego después andó un poquillo llegó hasta hasta mi casa y ya pues lo primero que hicimos nada más llegar vino y dijo vengo un poquito vengo un poquito sin dormir y yo ok si vienes un poquito sin dormir entonces el plan que vamos a que vamos a tener es vamos a dejar aquí todas las cosas vamos a darnos una vuelta por el pueblo vamos a ir a una cafetería chula que ponen unos platos bastante buenos vamos a ir a la cafetería vamos a comer y tomar un café y vamos a estar ahí rollo como de chill en un momento dado ya pues nos volvemos damos una vuelta de la cita por el pueblo te lo enseñamos llegamos a casa te enseñamos toda la casa bajo cocino terminamos de comer y luego después tomamos un café y luego ya cuando toque pues cogemos el coche y nos vamos otra vez hasta el punto intermedio en el que va a venir tu padre a por ti y ya rollo en muy poquito tiempo pi 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 estaba rollo como todo súper planeado y esta muchacha que también es un poquito neuro spicy también es un poquito de esto es como que dijo buah increíble me gusta me gusta ir me gusta que los planes estén hechos me gusta rollo los tatatatata y va ella con su planner rollo así rollo chiquitito delgado que lo abría escribía tal cual me gustó mucho creo que se lo voy a plagiar no lo voy a utilizar como planner porque tengo mi maravillosísima table de tinta eléctrica pero para escribir todos los días algunos canjis podría estar guachi escribir todavía es una frase ha dicho rollo tienes que hacer un diario de agradecimiento que básicamente lo que significa es que escribes algo de lo que te sientas agradecido cada día y lo escribes y ya está y yo a ver está bien lo que pasa está en que tengo que hacerlo con los canjis y ahora mismo no sé cómo escribir estoy agradecido por el sushi que me he comido estoy agradecido por el sueldo que he recibido por la mesada o estoy estoy rollo agradecido por lo que sea porque solamente sé escribir cosas como ambas direcciones en el cartel de la carretera que pone ambas direcciones eso te lo sé leer funcionario te lo sé leer te lo puedo poner también he aprendido he aprendido hoy a escribir que he aprendido hoy a escribir tío que era sí era determinación pero solamente cuando tiene que ver con números es decir estoy muy seguro de que esto es correcto pero tiene que tener que ver con matemáticas o tiene que tener que ver con la cuenta de algo si quieres decir rollo como que te sientes determinado a que eso es cierto pero es tal tiene que ser otro y estoy convencido de que al final los japos solamente usan que es el que se escucha en todos los ánimos pero bueno increíble entonces pues bueno le dije ok no pasa nada si lo hago pues ya veré ya veré como lo hago pero bueno vino nos enseñó rollo todo lo que había pillado stationery que a ella le gusta mucho pillar cositas así rollo cute japonesas y tener las cosas tal cual va rollo dice que tiene que tiene que hacerse un link de referral porque allá donde va es una de estas personas como que que empiezan trens solamente existiendo y está increíble porque ya te digo me cae muy bien salimos fuimos rollo a tomar un café en un restaurante y tuve rollo como un tuve como una una determinación tuve tuvimos rollo como una conversación hablando precisamente de estas dificultades que se tiene transitando la transitando la la existencia en este mundo cuando el coco hay veces como que funciona mejor y veces que funciona peor y nos dimos cuenta como que ella es rollo un full equilibrio magnífico entre rose y entre un servidor yo lo dije en voz alta en plan eres como medio y medio y dijo ella soy más un 60-40 rollo señalando a Ruth soy más 60-40 y yo bueno bueno pero está bien está guay y en ese punto en el que como que habíamos saboreado las mieles de tener a alguien o sea Ruth y yo lo vimos como una oportunidad de tener a alguien que tiene como medio cerebro suyo y medio cerebro mío para entender cómo podrían entenderse según qué cosas en el término medio y se convirtió muy rápido no solamente en una persona a la que plagiarle los bolis sino una persona para intentar entender más profundamente a la otra persona en plan pongamos que yo me levanto y hago esto 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 y esto en el caso de que yo lo haga con un excel magnífico porque tengo un orden y soy capaz como de colocarlo todo pero no tuviese la determinación o el cerebro no estuviese adecuado como para decidir si quiero hacer esto de esta forma quiero hacer esto de esta forma cómo se lucha contra la sensación de levantarte y no tener ese ímpetu para hacer lo que sea que es muchas veces lo que le pasa a Raúl y estuvimos ahí rollo como haciendo como haciendo preguntas le teníamos la cabeza frita a la pobre y nada luego después llegamos a casa después de tomar el coffee Raúl se tomó como una especie de empanada con jamón de lloriqueso creo que Inés tomó lo mismo y yo me tomé un croissant partido por la mitad y le habían echado un poquito de atún un poquito de rúcula muy rico muy 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 rico la verdad estoy contento de tener una una cafetería cercana que sea tan 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 buena pero bueno el café también excelente el único problema está en que les pedí un americano y lo que hizo fue darme como un vaso con un único hielo y me dio un café y un vaso de agua y yo mira me lo hago yo solo pero claro el americano el americano con hielo supone que tiene que tener como mucho hielo echas el doble shot de expreso ahí y un poquito de agua y ya pues como que el hielo es lo que termina de fundirse para luego después hacer pero bueno nada en España es muy complicado que alguien te sepa poner un americano con hielo a no ser que vayas un Starbucks o alguna cosa de estas pero bueno luego fuimos a casa e hice rollo un bucumbapa de samyang riquísimo con los banchas un poquito de temoji un poquitito de kimchi increíble increíble y nada pues luego después nos tomamos un café seguimos hablando y ya pues cogimos el coche y la dejamos con su padre fue increíble que yo cuando estaba viviendo en ventas poca gente se acordará de cuando estaba viviendo en ventas fue cuando salí del sótano de mis padres para grabar y me fui de alquilado estamos hablando de pero hace muchísimo tiempo hace casi 10 años de esto cuando estaba yo viviendo en ventas el primer piso al que me fui de alquiler vino una vez la señorita Inés a comprar cosillas porque en Islandia está muy caro el tema de los libros primero son más caros y segundo hay que pagar como un extra gigantesco simplemente por el hecho de que te lo importen entonces fue como que cada vez que viene va a librerías y las asalta o sea pide cosas en Amazon compra mogollón simplemente para volverse y tener rollo sus cosillas pero no tener que pagar muchísimo 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 por ello pues bueno pues básicamente lo que hizo fue venir y comprarse los dos primeros tomos de Saga un cómic barra novela gráfica increíble se lo recomiendo muchísimo pues bueno me dijo no tengo espacio en la maleta para poder llevarme los libros de Saga así que si por un casual te los pudiese dejar a ti y la próxima vez que nos veamos me los llevo estaría muy muy guay y yo no hay problema ninguno me los quedo aquí y ya te los devolveré pues bueno me fui de ventas y me los llevé a la mudanza cuando estuve en Málaga me fui de Málaga y me los llevé en la mudanza cuando me mudé a Rivas again estuve en Rivas y me los llevé a la siguiente mudanza hasta la casa en la que estoy ahora en la mancha y finalmente tantísimos años después llegó y dijo ¿qué tal? y yo bien lo primero los tomos de Saga que no se te olviden y pues ya mientras están ustedes escuchando estas palabras ya estará en su casa y ya estará colgado en su maravillosa estantería disfrutando de sus hermanos porque ya tenía el 3 el 4 el 5 o sea ya había pillado más pero claro pues obviamente no se podía no se podía rascar mucho ahí entonces pues bueno la verdad es que un temilla pero bueno estuvo muy guay estuvo muy guay vino también rollo la anterior propietaria de la casa que sinceramente me da un poquito de vergüenza el hecho de que venga porque teníamos la puerta del garaje rota y el laurel está cagando mogollón de flores y hay que limpiarlo y hay que recogerlo y está todo un poco desastre pero a ver si con algo de suerte este domingo me siento y me pongo a hacer cosas porque es un poco es un poco lo que es pero bueno qué bueno y qué valioso es tener amigos que tengan estén también un poquito un poquito oídos un poquito cucu de la cabeza para hablar de cosas que solamente le molesta al par de personas que están escribiendo esa conversación la verdad es que es se lo recomiendo 10 de 10 volvería a hacerlo así que pues bueno hoy le he mandado el kanji de bicicleta porque finalmente me enseñaron el kanji de bicicleta y se lo he mandado en plan llegó mi momento porque ya lo sabía así que oye bastante contento realmente ¡Gracias!